¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio centrados en esta jornada de jueves 12 de julio en la que han descendido las temperaturas después de esa ola de calor que se vivía a principios de la semana. Nosotros también ya nos centramos en las noticias de la Corporación Municipal porque en el paseo que conecta entre Arguineguín y Patalavaca se han realizado diferentes actuaciones para mejorar el pavimento que se encontraba en muy mal estado. Una situación de un paseo que se encuentra a 25 metros por encima del mar y que mantenía ahora mismo cerrado esta conexión hasta ahora debido a la necesaria intervención para mejorar el acondicionamiento y reforzamiento de esta estructura que conecta Arguineguín y Patalavaca. En total 733 metros que conectan ambas localidades y que han necesitado una inversión de 75.000 euros. Las obras que se han realizado en este casi kilómetro han sido a base de la sustitución de la balaustrada por una barandilla de acero galvanizado, la sustitución del pavimento por uno de asfalto urbano y la colocación de nuevo mobiliario, además de mejorar las farolas y el alumbrado. Visitamos hoy este paseo de paseo peatonal en la Gran Canaria 500 entre Arguineguín y Patalavaca por una infraestructura que nos marcábamos como prioritaria cuando empezábamos la legislatura y que por fin después de varios inconvenientes durante la ejecución ya se da por finalizada. En esta misma zona donde nos encontramos, que era la zona donde más evidente era el deterioro que tenía el paseo, pues era una infraestructura que se encontraba hasta apuntalada con un peligro de derrumbe inminente, pues también nos encontramos diversos problemas a la hora de la ejecución. Como consecuencia de ello tuvimos que hacer refuerzos extraordinarios para los pilares que aquí tenemos a mi espalda y que también conllevaron cierta dificultad a la hora de la ejecución de la obra. Seis pilares en total estaban en evidente peligro de derrumbe cuando acometimos la obra y que bueno, da idea de la dificultad, de la peligrosidad que tenía esta infraestructura, una infraestructura aquí que une Arguineguín con toda la zona de Patalavaca hasta Anfi del Mar y que presentaba un estado pues ruinoso que durante muchísimos años presentaba, es decir, tenía esa precariedad. Ahora hacemos una visita hoy, estamos ya en planeamiento para un embellecimiento de estas parterres de la parte baja, de sentarlos y dejarlos lo mejor posible, pero en definitiva pues muy satisfechos de esta infraestructura que por fin era una infraestructura básica, que es básica y que ya damos por finalizada con esta obra a expensas de esas pequeñas tareas de embellecimiento que iremos acometiendo dentro de los próximos meses. Seguimos enmarcados en las noticias a nivel municipal con esa actuación que se realizaba en el colegio Playa de Mocán después de los desperfectos sufridos el pasado marzo por un temporal que azotó las Islas Canarias. Ya el ayuntamiento ha realizado mejoras en este vallado del colegio de Playa de Mocán que había sufrido desperfectos y después de las actuaciones municipales con un importe de 23.500 euros han mejorado ese muro de contención a través de los fondos municipales dentro de los destinados a las obras de reforma, acondicionamiento y mantenimiento, es decir, las obras RAM. Y en materia educativa, un recordatorio para aquellas familias con pocos recursos económicos porque el ayuntamiento destinará una partida presupuestaria de 200.000 euros para ayudar a comprar el material escolar para el próximo curso 2018-2019. Estará disponible hasta el próximo 29 de julio a través de las oficinas municipales para aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos, entre los que se encuentra estar matriculado para el próximo curso en el municipio de Mocán, disponer de escasos recursos económicos y que los beneficiados que no superen los 20 años. Las ayudas tendrán un importe de 200 euros para los estudios de bachillerato y ciclo superior, mientras que los alumnos de primaria y secundaria tendrán ayudas de 150 euros. No hay excusas para no realizar deporte ni tan siquiera el calor. Es lo que se plantea el ayuntamiento de Mocán porque ayer se podía disfrutar de un gimnasio al aire libre para todos los públicos, tanto mayores como pequeños pudieron disfrutar del summer sport, un ejercicio al aire libre organizado por el Macrofit Gimnasios en la avenida Manuel Álamos Suárez, que se convirtió en un gimnasio al aire libre de la mano de esta organización. Realizaron clases de spinning, funcional training, zumba, aquagym y yoga. Muchas personas no dudaron en sumarse a esta actividad deportiva amenizada por la música del DJ Tommy Hernández. Sí, después de ponerla en marcha el año pasado con esa primera edición, concretamente en el mes de agosto del 2017, bueno, pues fue una actividad que tuvo bastante aceptación, trasladó a parte de los gran números de usuarios de las diferentes instalaciones deportivas municipales a la calle, para practicar actividades deportivas dirigidas en un ambiente, pues creo que inmejorable, es decir, disfrutando de una puesta de sol y practicando deporte al aire libre. La sorpresa con Olespo, bueno, que las dos ediciones que hemos realizado con las que se va a celebrar hoy, pues la verdad que el tiempo acompaña en cuanto a temperatura, pero bueno, a nivel imagen o marco, así como encanto, pues no vamos a tenerlo, pues todo el mundo sabe la presencia que hay de esta calima, que cafea un poco la puesta de sol, pero bueno, se prevé que vayan, que hayan bastantes participantes en esta edición, porque la verdad que se están moviendo mucho las redes sociales y la gente lo está aceptando muy bien. El Muelle de Arguineguín cambiará por completo los primeros días de agosto cuando acoja la segunda Feria del Atún, que este año trae muchísimas novedades, entre ellas el concurso en el que los chefs profesionales que quieran participar tendrán como plato estrella el atún para poder demostrar el talento culinario que poseen. Para poder participar en este concurso tienen de plazo hasta el próximo 22 de julio para poder apuntarse y si resultan ganadores podrán vivir una experiencia culinaria única en el seyer de Can Roca en Girona, donde podrán disfrutar en directo de la gran final del concurso GM Chef o ganar también otra de las alternativas, un cheque por valor de 250 euros en compras. Así que ya lo saben, hasta el próximo 22 de julio tienen la oportunidad de poder participar en este concurso con premios exquisitos. Vamos ya con otros asuntos a nivel municipal, seguro que ya lo habrán notado, porque algunas de las placas que tienen las calles que identifican los nombres de las calles del municipio de Mogán se están cambiando debido al paso del tiempo que las ha ido deteriorando. El 50% de las placas de este municipio ya se han cambiado con un importe de 9.000 euros en la primera fase de esta actuación, aunque también van a contar con otro porcentaje del presupuesto de 11.000 euros para poder comenzar con la segunda fase de sustitución de todas estas placas de las calles del municipio de Mogán. Todas las calles van a tener estas nuevas placas que están viendo en pantalla. Vamos ya con otras noticias a nivel autonómico. El diputado del Común podría tener a un segundo cargo. En este caso hablamos de Felipe Alfonso Eljaver. Parece que hay unanimidad por parte de todo el Parlamento Canario en su nombramiento como número 2 del diputado del Común. Ayer en sesión parlamentaria se propuso a Felipe Alfonso Eljaver, Milagro Fuentes y Beatriz Barrera para ocupar las adjuntías al diputado. Los tres aspirantes, dos propuestos por el Partido Popular y otro por el Partido Socialista, han expuesto ante la Comisión sus currículum, así como su experiencia profesional y han obtenido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios que han destacado que se trata de perfiles adecuados para ocupar estos puestos. Tras recibir la aprobación de la Comisión, las tres propuestas deberán ser votadas en el pleno que el Parlamento celebrará la semana que viene. Felipe Alfonso Eljaver será adjunto primero y ha reconocido que no será fácil mejorar la gestión. de Jerónimo Saavedra ya ha señalado que solo será posible con trabajo duro. Si todo va según lo previsto, seguramente estos serán los tres cargos adjuntos al diputado del Común aquí en Canarias. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos más despejado en horas centrales, nuboso a primeras horas en el norte de las islas de mayor relieve, tendiendo a intervalos nubosos después. En el resto, predominio de poco nuboso despejado, temperaturas en descenso, pudiendo ser moderado en zonas de interior y medianías. Y en Gran Canaria, nuboso en el norte, por debajo de unos 700 a 900 metros, abriéndose claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, temperaturas en descenso, más acusados en medianías y cumbres. Viento del norte a nordeste, con intervalos de fuerte en vertiente sureste. Y el tiempo en el municipio de Mogán para mañana, viernes 13, nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 26. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana, como siempre, contándoles toda la última hora de su municipio. Nos vemos a las 3 de la tarde. Hasta mañana. Que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!